Música Mi juventud, mi soledad, ame a tu cuerpo, tu sonrisa, tus defectos, tus caricias Y ahora otro ocupa mi lugar, otro duerme junto a ti Él se lleva lo que a ver, sin pensar que mi camino se acababa Que sin ti no valgo nada, y ahora otro ocupa mi lugar Otro calmará tu ser, es difícil de olvidar Comprender que ayer se tuve entre mis manos, y ahora eres de mi hermano Y quiero huir, quiero llorar, quedarme aquí, echar a andar Romperlo todo y empezar, adiós, te digo adiós Música Y sin volver, la vista atrás, mire despacio en la mañana, con la vida desplazada Mientras otro ocupa mi lugar, otro duerme junto a ti Música Él se lleva lo que a ver, sin pensar que mi camino se acababa Que sin ti no valgo nada, y ahora otro ocupa mi lugar Otro calmará tu ser, es difícil de olvidar Comprender que ayer se tuve entre mis manos, y ahora eres de mi hermano Amén 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 Amén